Bienvenidos y bienvenidas a estas cápsulas de información del colegio y piscina Mi nombre es Raquel Delgado y voy a estar con ustedes conversando sobre lo que es el aprendizaje El aprendizaje encierra un montón de conceptos o parte de muchos ámbitos Uno de esos por ejemplo es que el aprendizaje viene de la adaptación que tenemos sobre nuestro entorno O que sirve en este caso para darle movimiento o conocimiento de almacenamiento de todo lo que aprendo o percibo de mi entorno También se dice que el aprendizaje es un ámbito meramente adaptativo Que viene desde el contexto del que nosotros somos un animal más dentro del mundo O por ejemplo que existen distintas formas de aprender y que esta va a estar sujeto al ámbito En la actualidad nuestros jóvenes tienen muchos ámbitos y cada vez se vuelven más complejos Pero resulta que también el dejar de estar sujeto a ese aprendizaje A solo cosas meramente de imitación, de memoria, de indicadores, de exigencias Vuelve poco tolerante mi aprendizaje dentro de la clase Entonces en la actualidad existe un término de aprendizaje más integrador ¿Cuál es el aprendizaje integrador? El que me dice que el aprendizaje puede ser mejorado o modificado Yo modifico el conocimiento que tengo y lo puedo volver a construir o reestructurar O también mi conducta o comportamiento dentro de un lugar de acuerdo a como me desenrollo También está sujeto a elementos, elementos como el entorno ¿Dónde me encuentro ubicado y con quiénes estoy? Por ejemplo si vengo de un hogar donde existen muchos adultos en mi familia Entonces mi entorno va a estar desarrollado desde el interés que tiene ese adulto O en una clase donde exista un profesor y estudiantes muy dispuestos a diferentes actividades Entonces mi aprendizaje va a ser más activo También está sujeto a la organización, el cómo aprendo, el cómo se manifiesta esa información o conocimiento O habilidad que tenga sobre un tema en fin También está no solo el entorno, la organización sino el estímulo Por eso es que en la actualidad el aprendizaje se viene dando en una moda Desde que se encuentra el vientre de la madre, el feto Pero hay agentes de cambio que hacen que el aprendizaje en cada uno sea distinto Y durante las clases o en su hogar sea notorio En este caso por ejemplo está el cambio innato Que es cuando viene ese niño desde que su concepción se realiza en un proceso distinto Entonces tenemos niños o bebés con cualidades y habilidades que desde muy pequeños Se desprenden y se demuestran y no son comunes O están los de maduracional Que a partir de su edad, su desarrollo y desenvolvimiento Según no solo la escuela, el kinder o el colegio Esté o adelante o atrás de mi entorno También existen estados transitorios de cambio Que por ejemplo es cuando el niño, el joven o el adulto Se encuentra bajo tensión, con poco sueño o descanso Con una alimentación inadecuada O bajo efectos de vicio como son las drogas y el alcohol Bueno, entonces sabiendo de qué forma es que existe el término de aprendizaje Hemos conversado hoy y espero que usted cuestione Cómo entonces percibe usted su aprendizaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!